Vamos a ir bajando por el camino del canal ¿Eh? ¿Sí? Luna de Ampa Miluna Pecas ¿Verdad? ¡El cielo no hace el vídeo! Ay, que me estoy como una cabra, por favor Pues sí, que hace calor, ¿eh? A ver, Bea Hola Es un vídeo atrás En una foto Venga, Bea Un poquito más Eso es, un poquito más Venga, déjalo un poquito Ahí, despacito Ahí, muy bien, Bea Este de atrás El cuerpo atrás El cuerpo atrás Ahí, muy bien Muy bien ¿Vas bien? ¿Vas bien? No te digo bien Ahora me lo dices ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Mira, ¿te duró el tipo? Ahora paramos un poco Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! 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 Lula, bien. Muy bien, gorra. Muy bien. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Doble vación de manzana. Vamos, venga, con ánimo. Muy bien. Vamos, venga, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, muy bien.